estaremos viendo televisión a telemundo de los estados unidos y vamos a verlo para este este mundo y vamos a estar viendo el logo de telemundo aquí al lado y vamos a ponerle aquí el perrito de target el segundo anuncio tenemos el corte igual con peróxido puede que esto es telemundo estados unidos este es cortarte o ti guay para aquellos que están interesados en los dientes blanco de colgarte aquí tenemos el tercer anuncio el tercer anuncio es de que los caritas de que lo ofrecer flake de que los cabellos es una campaña que tiene compra una caja apoya la misión en mission target.com ok este es el cuarto anuncio de dog tu cabello puede sobrevivir el daño una comparación de cuáles son los resultados dice que el nuevo dog suaviza el daño del cabello para un cabello 100 por ciento hermoso y saludable y es de uni level una cosa muy interesantísima no he visto ningún promo de telemundo esto fue grabado el 28 de octubre del 2019 y sabe por qué yo sé la fecha te lo vas a saber ahora observen ojalá que no me vea un nuevo día chequean ahí buenos días vamos para ahí que dice abajo buenos días hoy es lunes 28 de octubre del 2019 a las 10 y 1 de la mañana y la temperatura estaba en 59 ya estaba un poquito bajando un poquito la temperatura ya estaba poniéndose medio frequecito eso fue en otoño del 2019 y están en el segmento de el candelero que era un segmento de comentario de chisme del mundo del espectáculo de un nuevo día para ahí están ellos comentando con el público ahí tratando tú sabes de emular a se acuerdan que no es un nuevo día era la competencia de lo que es de despierta américa creo que ellos cambiaron el nombre del programa en la actualidad le cambiaron al personal y tiene ahora otro nuevo nombre inclusive en telemundo puerto rico tienen una versión para puerto rico que se pasa en el mismo horario que se pasa la versión de los estados únicos ahí con ese y con ese inicio de ese segmento de un nuevo día nos vamos a despedir de este mini bloque de comerciales de viendo televisión de telemundo a los